El Evangelio a tu Alcance Muchas gracias queridos hermanos por estar atentos a su programa El Evangelio a tu Alcance Hoy martes de la decimosétima semana del tiempo ordinario Vamos a reflexionar El Evangelio según San Mateo en el capítulo 13 Versículo del 36 al 43 En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino Las cizañas son los partidarios del demonio El enemigo que la siembra es el demonio El tiempo de la cosecha es el fin del mundo Y los cegadores son los ángeles Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego Así sucederá al fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que la arranquen de su reino A todos los que inducen a otros al pecado Y a todos los malvados Y los arrojen en el horno encendido Allí será el llanto y la desesperación Entonces los justos brillarán Como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús Nos encontramos últimamente con una serie de parábolas Expresamente parábolas que son retomadas por el evangelista San Mateo Y también apóstol Y que tienen como un detalle principal Y también un detalle ciertamente interesante El hecho de que es el mismo Cristo Que expone las parábolas Y el mismo las explica Las desarrolla Tal vez no como a veces uno quisiera Con una gran catequesis, una gran teología Pero si las desarrolla lo suficiente Para que nosotros entendamos Las reflexionemos en nuestra vida Y saquemos nuestras propias conclusiones En este caso Jesucristo reflexiona La última parábola que vimos Precisamente el día sábado Aquella en donde Cristo Da esa parábola de aquel amo Que manda a sembrar Y pone semilla buena en su campo Pero que en la noche viene el enemigo De ese amo Y empieza a sembrar también cizaña Dentro de ese campo lleno de semilla buena Y obviamente pues ahora el Señor nos explica Que precisamente Esta parábola Significa el desarrollo De la vida de estos tiempos En donde encontramos Al amo de todo Al amo de todo cuanto existe Que es Dios Y a ese enemigo suyo Que siempre está detrás de él Listo para hacer el mal Listo para estropear Los planes de Dios Pero a pesar de ello Dios siempre sale adelante Y los planes de Dios Siempre se cumplen A cabalidad Sin ningún problema Pero obviamente Aquí hay una parte importante Esto quiere decir Que en el campo del Señor Es decir El mundo Hay gente buena Y hay gente mala Y hay gente que lucha por definir De que lado se va a poner Y nuestra tarea es Definir Cual lado Vamos a escoger El lago del trigo El lado de la cizaña Y después Y este es un punto fundamental Escoger Ayudar A los demás Ayudar a aquellos Que están En esa decisión fundamental De escoger Que tipo de grano van a ser O que tipo de arbusto van a ser Si serán Espigas de trigo O serán Cizaña O serán Arbustos Infructuosos Porque Y como lo explicábamos En muchas ocasiones Sobre todo El sábado Muchos de nosotros Preferimos Quemar Antes de tiempo La cosecha Antes de empezar A escoger Los frutos buenos Y los frutos malos Precisamente En esa parábola Cuando los trabajadores Le dicen al amo Que si quitan La cizaña Él les dice que no ¿Por qué? Porque van a terminar Arrancando también Las espigas Y a veces nosotros Somos así Personas muy buenas Que en un principio Empiezan a tener Malas costumbres Malas acciones Pero con un poco De acompañamiento Y también con un poco De comprensión Pueden ser espigas Frutos de trigo Para el Señor Preferimos arrancarlas También Preferimos desecharlas También Pero ahora el Señor Nos dice que no Eso será tarea De los ángeles Eso será tarea Del Señor Cuando venga A enjuiciar A las personas En cambio Nosotros debemos De hacer todo Nuestro empeño Y nuestro trabajo Para convertirnos Siempre y en todo momento En fruto vivo Para el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor